El Crown Plaza Barcelona, Fira Center es un hotel elegante situado a 200 metros de la fuente mágica de Barcelona y ofrece habitaciones amplias con televisión de pantalla plana y ducha de hidromasaje. El hotel sirve un desayuno buffet, mientras que el restaurante El Mal propone platos de cocina mediterránea. El hotel también cuenta con un elegante piano bar. El Crown Plaza Barcelona, Fira Center dispone de conexión wifi gratuita en las zonas comunes y las habitaciones, mientras que en la zona de vestíbulo hay una zona de conexión a internet gratis. El hotel está muy bien comunicado con el Centro Histórico de Barcelona mediante autobús o metro. Además, se encuentra a 500 metros de las estaciones de metro de Poblesec y España, así como a 200 metros del Pobles español y la Fundación Juan Miró. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.